Este domingo en The Película, campaña para ayudar a Clinton rinde sus frutos. Joven que quedó parapléjico víctima de bullying, alista maletas a Filadelfia, donde será atendido en hospital especializado. Shakira y Gerard Piqué esperan la llegada de su primer hijo. Además, todas las novedades sobre el embarazo de Shakira. Este domingo a las 11 en ATV, el canal con mayor cobertura a nivel nacional.